Alianza Metalúrgica Desde 1985, dedicados a la fundición de piezas en aluminio, diseño y fabricación, iniciando operaciones con el tradicional proceso de fundición en arena, luego fundición en moldes de coquilla y a presión con máquinas inyectoras, y pioneros utilizando la tecnología Precision Casting. Además, servicio de ensamblaje, mecanización, pintura electrostática y pintura antiadherente, con un staff de profesionales, técnicos e ingenieros en nuestras diversas áreas, atendiendo a las industrias más importantes del país. Somos la única fundición de aluminio que cuenta con la certificación ISO 9001-2008. Alianza Metalúrgica La planta de fundición de piezas de aluminio más grande del país, con lo último de la tecnología.